¡Hay tanto que aprender que querrás gritar! ¡Pleppi! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Es un bus de transporte público! ¡Sí! ¿Estás listo para aprender sobre buses conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora veremos el interior del bus! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Allí vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Aquí es donde se sienta el conductor! ¡Wow! ¡Les mostraré más de esta área luego! ¡Pero primero! ¡Vamos a ver la parte trasera! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hay tantos asientos para sentarse! ¡Como este de aquí! ¡O este! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Algo más antes de ver el asiento del conductor! ¡Vamos! ¿Esto? Esto deja al conductor saber que tu parada está cercana. ¡Escucha! ¡Ok! ¡Y ahora te mostraré dónde se sienta el conductor! ¡Wow! ¡Conductor Blippi! ¡Conductor Blippi! ¡Wow! ¡Te daré un ticket! ¡Justo aquí! ¡Aquí está tu ticket! ¡Wow! ¡Listo! ¡Ok! ¡Lo pasaré por ti! ¡Muy bien! ¡Listos para salir! ¡Pero primero! ¡Todos! ¡Tomen sus asientos! ¡Sus asientos! ¡Todos! ¡Vamos a pasarla muy bien en este viaje de bus! ¡Wow! ¡Es tan divertido! ¡Wow! ¿Qué hace esto? ¿Sabes qué hace esto? ¡Esta es la corneta del bus! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Voy a cerrar la puerta con esto! ¡Miren! ¡Ok! ¡Cerrando la puerta! ¡Cerrando la puerta! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Entra y toma asiento, compañero! ¡Wow! ¡Este autobús azul es realmente grande! ¡Wow! ¡Estamos en el taller de mantenimiento de los buses! ¡Oh! ¡Vengan! ¡Miren todos estos aditamentos! ¿Cómo? ¿Este seguro para mangueras? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Y luego! ¡Wow! ¡Un tornillo muy grande! ¡Wow! ¡Y un tornillo pequeño con unos aros en él! ¡Hay tantas cosas divertidas aquí! ¡Déjenme mostrarles más cosas maravillosas en este lugar de mantenimiento! ¡Wow! ¡Hey! ¡Miren! ¡Vengan! ¡Esta es la bitácora de mantenimiento de todos los buses! ¡Ok! ¡Ahora te mostraré cómo hacer algo de mantenimiento en un bus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Aquí estamos! ¡Esta es la parte trasera del bus! ¡Es donde está el motor! ¡Wow! ¡Grandes correas! ¡Y el motor! ¡Y miren aquí! ¡Aquí es donde mides el aceite! ¡Sí! ¡Eso ya lo sabías! ¡Midamos el aceite! ¡Sacamos la varilla! ¡La limpiamos! ¡La volvemos a introducir! ¡Verificamos el nivel! ¡Me parece que está lleno! ¡Pues creo! ¡Estamos listos para llevar el bus a dar una vuelta! ¡Vamos! ¡Ya es momento para un paseo en bus! ¿Quieres venir a pasear? ¡Sí! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Oh no! ¡La puerta se cerró! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se van sin nosotros! ¡Esperen! 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 ¡No me dejen! ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Aquí voy! ¡Esperen por mí! ¡Esperen! ¡Paren! 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 ¡Se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Estábamos tarde para el bus! ¡Ok! ¡Esa es una razón por la cual siempre debes estar a tiempo para el bus! ¡Vamos! ¡Toma asiento! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Uf! ¡Esa estuvo cerca! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es divertido! Hay un lugar en el pueblo donde debes ir A tu casa o a la tienda que está en la esquina Sube al bus y te llevará A través del pueblo a cualquier lugar Solo un ticket necesitarás Y no olvides que lo ve al conductor Toma un bus al trabajo a visitar a un amigo Incluso puedes ir hasta otras tierras Viajemos en bus Viajemos en bus Viajemos en bus Viajemos en bus Hay un bus amarillo que va a la escuela Y uno azul, uno verde y uno rojo también Viajemos en bus Viajemos en bus Puedes tomar un bus donde está el anuncio Esa es su parada y ahí esperarás Deja a los otros bajar antes de subir Y luego di al conductor un ticket para mí Escucha el llamado para tu parada Suena la campana cuando quieras bajar Toma un bus al trabajo a visitar a un amigo Incluso puedes ir hasta otras tierras Viajemos en bus Viajemos en bus Viajemos en bus Viajemos en bus Hay un bus amarillo que va a la escuela Y uno azul, uno verde y uno rojo también Viajemos en bus Viajemos en bus Viajemos en bus Viajemos en bus Próxima parada La esquina de la calle E y Penny Lane Hey Miren donde acabo de llegar Si, es un carro de policía Y hoy vamos a aprender sobre carros de policía Chau, chau, chau Chau, chau, chau ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Un carro de policía! ¿Quieres ver las partes del carro de policía conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren la barra de luces! Está la luz roja. Y la luz azul está por allá. Y hablando de luces... ¡Wow! ¡Miren el reflector! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es tan brillante! ¡Wow! Y en el frente tenemos... El parachoques. Este se utiliza para empujar los vehículos a los lados de la vía. Si se descomponen. Y aquí abajo... Este es un parlante. ¡Escuchen! ¡Despejen la vía! ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡Wow! Y uno de mis favoritos... ¡El motor! ¡De aquí viene todo el poder del vehículo! ¡Wow! ¡El aceite! ¿No chequearías conmigo? ¡Jijijiji! ¡Por las alergias! ¡Jijiji! ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren! ¡Sí! ¡El aceite se ve bien! Devolvamos el medidor a su lugar... ¡Y... ¡Cerremos el motor! ¡Y vayamos atrás! ¡Uh! ¡Miren aquí abajo! ¡Las ruedas y las llantas! ¡Oh! ¡Y miren aquí! ¡Dos palabras! La primera es... ¡Olimpia! ¡O-L-I-M-P-I-A! ¡Oh! Y la segunda es... ¡Police! ¡P-O-L-I-C-E! ¡Olimpia police! ¡En inglés! Y... ¡Aquí atrás! ¡El maletero! ¡Hay cosas impresionantes aquí! ¡Wow! ¡Bengalas! ¡Uh! ¡Un detector de velocidad! ¡Y... ¡Unos conos! ¡Una cinta de precaución! ¡Les mostraré el resto luego! ¡Pues por ahora! ¡Es hora de bailar! ¡Vamos! 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 de policía conmigo si vamos wow wow ahora estamos dentro del vehículo miren esto miren el switche lo ven lo moveré totalmente a la derecha y esas son las luces miren wow son tan brillantes ok las apagaré ahora ok las apagó y miren esto ven lo acabo de encender es el reflector lo ves wow wow ok lo apagamos y que más tenemos aquí wow el volante wow y el parlante hola hola te veo es flippy que divertido y hablando de ruido y sonido miren esto esto aquí este botón oigan si es la sirena y la computadora es tan divertido es flippy y la canción carro de policía ok y tengo más cosas divertidas que mostrarte por aquí vamos cierro la puerta ok vamos este es el bolso de patrullaje hay tantos artefactos interesantes aquí adentro wow como binoculares wow puedo ver tan lejos wow hey ok los ponemos aquí wow un peluche rinoceronte wow uuuh una cámara chuchuchuchuchuchu jaja ja 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 um uh uh linterna hola 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 chu 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 para ver en la oscuridad wow kit de primeros auxilios wow y esposas que divertido me gustan las esposas ok vamos a probarlas me las pongo wow cuando tienes las esposas no te las puedes quitar por suerte yo tengo la llave de las esposas ponemos aquí giramos un poco me las puedo quitar como magia las ponemos de vuelta por último pero muy importante todo oficial de policía debe tener un par de lentes de sol ok wow ahora soy un oficial de policía allí vean esto aquí colocan a los sospechosos wow la puerta ni siquiera tiene una manilla y los asientos son plásticos y muy incómodos wow no me gusta estar aquí atrás y sin manillas como seguro para niños pero es para adultos y este aparato es para medir la velocidad este es un láser que rebota en un carro regresa y me dice que tan rápido va aquí estoy buscando por corredores allí hay uno wow va muy rápido atrapémoslo no no la oficial sabe a qué velocidad iba lo siento que puedo decir pie pesado le daré una advertencia por hoy por favor trate de mantener a todos está bien gracias por cierto buscamos a esta persona la ha visto wow no ese caballero parece que tiene lentes y yo no no tiene razón bueno le daré esto ok llámenos si lo ve ok maneje con cuidado muchas gracias adiós wow esa estuvo cerca hola veamos que hay en la maleta del carro de policía un poco mejor miren tenemos un sombrero de oficial de policía y si un chaleco de seguridad wow es amarillo brillante mírenme wow ok un buen chaleco de seguridad amarillo brillante como me veo ok y tengo mi sombrero puesto y oh miren cuatro conos color naranja uno dos tres cuatro ok wow miren una bengala wow la pondré en mi bolsillo wow púas para la vía ok nos ponemos abajo cerramos el maletero ok primero lo primero wow púas para la vía miren las de cerca wow miren eso wow wow son afiladas ok pongámosla aquí eso pondremos esto aquí jaja ok listos miren esto ok vamos a arreglar este curso de tráfico para el carro de policía y trataremos que el carro de policía no las pise porque son muy afiladas ok tomemos los cuatro conos y ponemos uno aquí vamos jaja y vamos a poner el segundo aquí uno dos y pongamos el tercero aquí uno dos tres tenemos uno más vamos ok que tal aquí listos si uno dos tres cuatro uno casi me olvido mi parte favorita la bengala wow ok esto no es un juguete no es para niños pues aquí vamos wow ok lo pondremos aquí ¡Y comencemos el curso! ¡Casi no evade las púas! ¡Buen trabajo! ¡Fue tan divertido aprender sobre carros de policía! ¡Es momento para la canción Carro de Policía! Carro de Policía Carro de Policía Carro de Policía Manejan muy rápido por el pueblo Y sus sirenas suenan muy fuerte Puedes ver las luces rojas y azules Dejando a todos saber que deben pasar Carro de Policía Carro de Policía Carro de Policía Tienen en todas las formas y tamaños Tienen radio y computadora dentro de ellos Algunos tienen perros que ayudan a oler el crimen A veces necesitas la ayuda de un canino A veces necesitas la ayuda de un canino Carro de Policía Carro de Policía Carro de Policía Carro de Policía Uno, uno y la policía vendrá manejando en su... Carro de policía, carro de policía, carro de policía. Fue muy divertido cantar y bailar la canción del carro de policía contigo. Hey, tengo algo muy importante que decirte. Tú eres muy especial. Tú eres un niño increíble. Me emociona mucho ver todas las cosas buenas que harás por el planeta, haciéndolo un mejor lugar y ayudando a la gente. Y último pero importante... Gracias por ser mi amigo. Gracias. Bueno, ya tengo que irme. Pero si quieres pasar más tiempo conmigo, ¿sabes cómo encontrarme? Sí, solo busca mi nombre. ¿Sabes mi nombre, no? Sí, es Blippi. B-L-I-P-P-I Blippi, ese es mi nombre. ¡Buen trabajo! Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Hey! Hoy me encuentro en un rancho gigante con mis amigos de la familia Axe. Hola a todos. Esto va a ser muy divertido porque hoy vamos a ver caballos, vacas y otras cosas del rancho. ¡Hey Blippi! ¿Por qué no buscas una montura y vamos a montar? ¡Woooh! ¡Esto va a ser divertido! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! ¡Estamos dentro de un verdadero granero! ¡Jejeje! La familia Axe traerá los caballos y mientras tanto yo les enseño el lugar. ¡Miren! Aquí es donde descansa un perro vaquero. ¡Adiós! ¡ selfie8 Woooow! ¡Woof! ¡Wooow! ¡Wow! ¡iße! ¡Wooow! Jejeje! ¡Qué divertido! ¡Wooow! Y aquí está otro! ¡Ah! Jejeje! ¡Vamos! ¡Wooow! ¡Y otro más! ¡Miren! ¡Vamos! Debe estar trabajando porque la puerta está abierta, debe estar con los vaqueros, pero miren ¡Hola! ¡Está vacío! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Eno! No, en serio, ¡Eno! Esto es Eno. ¡Y se ve tan delicioso! Solo bromeo. ¡Delicioso para vacas y caballos! No para humanos. ¡Wow! ¿Pueden verlo? Miren, miren de cerca. ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Una cámara de ordeño! ¡Y un inmovilizador! ¡Aquí es donde viene el ganado! ¡Entra aquí para ir al doctor y recibir todas sus vacunas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es como una carretilla! ¡Pero es muy plana! ¡Aquí es donde ponen el heno! ¡Qué bien! Lo llevan afuera y alimentan a las vacas. ¡Wow! 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 Quedé muy mareado. Ok, un lugar más. Vengan aquí. Wow… ¡Este es el almacén! Miren… Wow… Todas estas monturas. Ok. Para poder montar un caballo, necesito tu ayuda. Escojamos la mejor montura, ¿ok? ¡Vamos! ¿Esta? ¡Nah! ¿Esta? ¡Nah! ¡Sí! ¡Esta se ve grandiosa! Ok, pero primero necesitamos el almohadón. Este de arriba. ¡Vengan! ¡Miren este! ¿Sabes qué colores? ¡Sí! ¡Uno de mis favoritos! ¡Azul! Ok, tomemos este almohadón. Y tomamos este de aquí. También necesitamos unas riendas. ¡Vamos! Ok, tengo las riendas. Las ponemos en la montura. Ok, ¡ahí vamos! ¡Sí! Ok. Hey, gracias Blippi por traer el equipo. Sí. ¿Por qué no me das el almohadón? Muy bien. Esto va primero. ¿Los almohadones? ¿Para qué sirven? Los almohadones van debajo de la montura para dar un poco de confort. ¡Al caballo! La montura es donde el vaquero se sienta. Ok. Y esto va en el caballo. Luego del almohadón lo amarramos al caballo. Así el jinete tiene donde sentarse. Aquí tenemos la rienda y el vaquero, la vaquera, usa la rienda para manejar el caballo. ¡Uh! ¡Como un volante! ¡Uh! Pues, así. Y luego sobre sus orejas. Así. ¿Ah? Y controlas al caballo con estas riendas. ¡Oh! Este es el volante del caballo. Ok. ¡Oh! ¿Eso significa que ya puedo montar el caballo? ¡Eso creo, Blippi! ¡Je, je! Muy bien, Blippi. Tu turno. Muy bien. ¡Oh! ¡Ey! ¡Wow! Ok. Allí voy. ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Aquí voy! ¡Wow! Este caballo es marrón oscuro. ¡Ella es tan hermosa! El nombre de este caballo es Fancy. Y ella es tan elegante. ¡Fancy no es solo un animal hermoso, pues! Lo usamos a ella y a los otros caballos para mover el ganado por el rancho. ¡Fancy no es solo un animal hermoso, pues! ¡Fancy no es solo un animal hermoso, pues! ¡Fancy no es solo un animal hermoso, pues! Fue muy emocionante montar a caballo. ¡Veamos qué más hay en este fabuloso rancho! ¡Allí vamos! ¡Wow! ¡Allí vamos! los cuatro ruedas se llaman cuatro ruedas porque tienen cuatro ruedas una dos tres cuatro ruedas conmigo no es divertido en el rancho hay muchas máquinas maravillosas y útiles como este cuatro ruedas y como este es un camión de volteo gigante y esta excavadora mediana y ahora para la máquina más grande del rancho y esa es una gran máquina wow ahora que el camión está parado y es seguro acercarnos mi amigo cody de la familia axe hola a todos nos mostrará todo están listos sí vamos ok este camión es usado para combatir incendios forestales es como un camión de bomberos y un camión monstruo combinados ven estas grandes ruedas es como una rueda de camión monstruo miren qué grandes son son para que el camión no se atasque cuando está la intemperie veamos el frente aquí tenemos la pluma y el cepillo y esto penetra en la tierra quitando el follaje para hacer un cortafuegos así cuando el fuego llegue allí se detiene vamos para atrás aquí atrás tenemos un tanque de agua gigante justo aquí está lleno de agua son como unos 111 galones de agua luego un riel de manguera justo aquí esta manguera roja puedes sacarla ir hasta el incendio y apagarlo también hay una torreta en la parte alta del camión que gira y lanza agua pero antes de mostrarte la entremos al camión muy bien ya estamos dentro del camión déjenme mostrárselo este es el volante básicamente es lo que usamos para manejarlo y si miran aquí está el tablero donde están los indicadores y si presionamos aquí es la corneta ves eso ahora mira aquí en mis pies este es el freno y este es el acelerador y esta palanca aquí maneja la pluma en el frente del camión les mostraré lo más divertido este es el mando controla el cañón de agua miren voy a lanzar agua fue tan divertido grabar en este rancho gigante entra al canal de youtube de la familia ax para que veas más vídeos del rancho muy bien adiós miren dónde estamos estamos en un hermoso parque y miren lo que tenemos yum un delicioso almuerzo como esta uva esta cereza una fresa roja y tenemos vegetales un sándwich galletas pero volveremos a esto en un momento juguemos primero vamos wow este parque es hermoso como estas plantas se ven como plantas y me parecen hermosas miren son tan verdes y vivas y huelen tan bien wow hey tengo hambre vamos a comer wow no wow que sucedió dónde se fue oh no mi almuerzo desapareció hey oficial oficial hey blipi que sucede mi almuerzo estaba aquí lo estaba comiendo estaba muy bueno y luego estaba allá y vi unas plantas y luego volví aquí y había desaparecido ¡Wow! ¡Parece que debemos investigar esto! ¡Por suerte traigo mi equipo de investigación! ¡Tengo una muy buena idea! ¿Quieres ayudarme, Blippi? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Tengo esta placa especial solo para ti! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Incluso tiene mi nombre! ¡Wow! ¡Qué gran honor! ¡Wow! ¡Y mira lo que te desplazas! ¡Una bicicleta de policía! ¿Puedo verla? ¡Por supuesto que puedes, Blippi! ¡Genial! ¡Ok! ¡Miren esto! ¡Un casco! ¡Wow! ¡Esto te mantiene muy seguro! ¡Ok! ¡Y ¡Uh! ¡Miren aquí arriba! ¿Ves eso? ¡Es una luz! ¡El manubrio! ¡Y una gran rueda y llanta! ¡Y luego! ¡Una segunda gran rueda y llanta! ¡Y luego están los pedales! ¡Luego la pata! ¡Subámosla por ahora! ¡Jujujú! ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Este es el kit de investigación para crímenes que él dijo! ¡Esto va a ayudarnos a encontrar mi almuerzo! ¡Pero primero! ¡Daremos un paseo! ¡Wow! 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 ¡Eso fue divertido! ¡Sí! ¡Lo es Blippi! Creo debemos comenzar la investigación. ¿Qué piensas? ¡Sí! ¡También lo creo! ¡Ok! ¡Hice lo siguiente mejor enviando a los caninos! ¡Uh! ¡Caninos! ¡Esa es otra palabra para perros! ¡Oficial Fitcheck enviando a los caninos! ¡Lo hizo! ¡Los perros policía tienen narices muy sensibles y la policía los usa para rastrear personas y evidencia y ayudar con la investigación. ¡Lo hizo! ¡Encontró evidencia! ¡Aquí está Blippi! ¡Esta es la evidencia que encontró el canino! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este es mi vaso! ¡Este es mi vaso que tenía toda el agua en él! ¡¿Cómo pudo llegar hasta aquí?! ¡Ah! ¡Ahí está el vaso! ¿Qué hacemos? ¡Debemos recolectar la evidencia utilizando el kit del que te hablé! ¡Y lo primero que tenemos que hacer es poner cinta de seguridad y acordonar el área! ¡Ok! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Está en inglés! ¡Pero dice escena del crimen! ¡No pase! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Alrededor de parachoques! ¡Wii! ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Y podemos amarrarlo! ¡Ok! ¡Bien apretado! ¡Allí voy! ¡Casi termino! ¡Buen trabajo, Blippi! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Está todo bien amarrado! ¿Ahora qué? ¡Fue un buen trabajo, Blippi! ¡Ahora debemos tomar fotos usando una regla! ¡Ok! ¡Hey! ¡Allí vamos! Tenemos la regla y la ponemos aquí, justo al lado. Y luego tenemos la cámara. ¡Déjenme encenderla! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Sonríe! ¡Oh! ¡Eres un vaso tan hermoso! ¡Ok! ¡Close up! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡La apagamos! ¡Y aquí tiene! ¡Ok! ¡Ahora que tomamos fotos, debemos colectar la evidencia! ¡Ok! ¡Pero para hacerlo, debemos ponernos guantes, pues no queremos tus huellas en él! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Pues debemos ponernos estos guantes! ¡Y este primer guantes! ¡Y este primer guante es de color azul! ¡Y el segundo guante! ¡Ja ja! ¡También es de color azul! ¡Ok! ¡Ya tengo los guantes! ¿Ahora qué? ¡Ok! ¡Ahora que tiene los guantes, podemos colectarlo y meterlo en una bolsa! ¡Hey! ¡Uh! ¡Miren! ¡La bolsa de evidencias! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Lo tomamos! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ok! ¡Pongámoslo en la bolsa! ¡Muy bien! ¡Lo tengo en la bolsa! ¡Ahora qué? ¡Muy buen trabajo! ¡Ahora debemos llevarlo al departamento de policía para procesarlo! ¡Ok! ¡Pero cómo lo hacemos llegar! ¡Bien! ¡Debemos llamar al motociclista! ¡Oficial Fitchek! ¿Puedo enviar al motociclista para enviar evidencia? ¡Ok! ¡Creo debo ir a esperar al motociclista! ¡Estará ya esperándote, Blippi! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Wow! ¡Es una moto de policía! ¡Y es lo que se usará para transportar la evidencia! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mírenla! ¡Ok! ¡Primero lo primero! ¡Pongamos la evidencia en el compartimento de la motocicleta! ¡Ok! ¡Ya está seguro aquí! ¡Uh! ¡Y aquí atrás! ¡Aquí hay un compartimento! ¡Con un laptop! ¿Ven? ¡Es un laptop! ¡Y! ¡Una impresora! ¡Una impresora! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Miren! ¡Ja ja! ¡Es una foto mía! ¡Uh! ¡Buena foto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Lo pondremos allí de nuevo! ¡Uh! ¡Ok! ¡Hm! ¡Cuántas cosas asombrosas para mostrarles! ¡Pero primero! ¡Quizás me debería subir! ¡Wow! 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 ¡Esta motocicleta es muy grande! ¡Mucho más grande que la motocicleta promedio! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ésta motocicleta promedio! en las calles así que deberías manejar al límite o menos porque es el límite de seguridad y veamos que más puedo mostrarles oh si las luces miren esto listos si luces rojas y azules para que todos sepan que hay una emergencia y que también es utilizado para que todos sepan que hay una emergencia es la sirena aquí vamos es muy alto y también la bocina y luego el oficial de policía en su motocicleta llevó la evidencia a la estación de policía wow miren estamos en el cuarto de evidencias con nuestra evidencia hola cómo estás hey hey esa es la evidencia qué hacemos vamos a procesar la evidencia ok cómo lo hacemos primero necesitas tu bata una bata miren si es de color azul wow me gusta el color azul es uno de mis dos colores favoritos azul es uno de ellos y naranja es el otro ok ya tengo mi bata puesta ahora que necesitas tus guantes guantes están ok están justo aquí muy bien miren esto guantes de goma azul pues usamos estos para no dejar nuestras propias huellas en la evidencia muy bien pues ya tengo los guantes puestos ahora que necesitas sacar este papel marrón ok wow allí vamos gracias wow papel marrón hey bien ahora puedes venir a este lado pues tenemos esto y tenemos el papel justo aquí y los guantes puestos ahora que necesitas necesitarás herramientas primero necesitas tu polvo de huellas miren polvo de huellas de color negro wow ok ahora necesitas tu brocha la brocha miren esa brocha wow pues ahora qué hago saca tu vaso de la bolsa ok muy bien ok ok meta la brocha en el polvo ok solo poco ok ya tengo polvo lo ves ahora qué pasa tu brocha sobre las huellas como un hada bailando en el lago uuuh un hada bailando en el lago me gusta eres divertida ok aquí vamos tu 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 muy bien wow se ve algo wow muy bien bien tomaré eso ok ahora necesitarás el tomador de huellas uuuh un tomador de huellas pues un tomador de huellas se ve como una pegatina podrías sostener esto por mí ok y ahora voy a despegar esto y esto es muy pegajoso y voy a ponerlo aquí wow allí vamos ok ahora debo quitarlo quítenlo con cuidado ok justo así o lo hicimos wow cerrémoslo como un libro y miren eso wow tomamos la impresión del vaso si el vaso de evidencia ok pues te doy esto y qué hacemos con el vaso ahora el vaso necesita volver a la bolsa de papel ok voy a buscar una bolsa de papel y si aquí vamos déjame ver perfecto la bolsa de papel aquí vamos ok y ahora que necesita cerrar la bolsa con tape de evidencia uuuh ok cinta de evidencias oh ok miren esto cinta de evidencias lo sellamos muy bien perfectamente sellado ahora que no olvides firmarlo oh debo firmarlo deletrearías mi nombre conmigo listos b l i p p i blipi buen trabajo muy bien guardamos el lapicero ahora que la evidencia está sellada y segura la colocamos en la bóveda de evidencias wow aquí voy hola jiji 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 hey tengo evidencia para ti oh bien ya tenemos los resultados de esas huellas oh wow miren esto es una foto de un mapache un mapache se come a mi almuerzo Vamos a aprender con mucha diversión Hay tanto que aprender que querrás gritar